Vuelvete loca, ven ponte a bailar Yo conocí un cielo, un sol y un nombre sin sueños Un salto en tristón y una canción, grisos sin sueños Y conocí tus sueños Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Y yo vivo al cielo, solo un deseo, siendo solo yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, de una cosa te vengo a decir He de Bahreí, no sabirú, vives del norte hasta el polo sur Me encontré a un suci, amor, que tienes tú He de Bahreí, no sabirú, vives del norte hasta el polo sur Me encontré a un suci, amor, que tienes tú Me encontré a un suci, amor, que tienes tú Como lo que tienes tú Qué linda presentación de Maga y de Carlos Gómez, señores